hola buenos días soy Cris estás en tiempo de crawler en esta ocasión nos hemos venido a la zona de las comas aquí en suria donde hay un festival un festival lúdico con más de 70 kilómetros para coches 4x4 y también hay circuitos para coches rc crawler ya veréis que como algo especial hoy es un día especial porque se celebra Land Rover Party 2021 y 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 Bueno, pues nada, estamos aquí en la Land Rover Party y nos hemos encontrado con una innovación que me gustaría que hoy os lo explique. A ver, Mor, le explícanos algo, ¿qué es esto? En esta edición de Land Rover Party hemos presentado nuestra nueva empresa que somos fabricantes de obstáculos para el RC Crauble. Desde hace años estamos montando circuitos, estamos montando eventos y hemos decidido montar también los obstáculos para todo el mundo, todos Crauble fans, digamos. Y ahora aquí os presentamos los... ¿Nos lo vas a enseñar un poquito a ver cómo va? Vamos a ello. Mira, pues aquí hemos creado una primera gama de productos que son cuatro obstáculos y un cero, digamos, que son las pistas, que son con sistema puzzle, como se llama el Crawler Park Starter Kit. Y con esto, pues salemos al mercado en un mes aproximadamente y nada, y conforme vayamos avanzando, iremos sacando obstáculos de todos los niveles, y sobre todo para 1,24 y poco a poco también 1,10. Ah, perfecto, perfecto. Y ya veo que está Albert aquí dándole con el mando. Sí, ¿verdad? Mi socio del proyecto, Albert Mora. Hola, Albert. ¿Qué nos explicáis? ¿Cómo va el proyecto a punto ya de lanzarse del todo? ¿Cómo va? Bueno, es complicado todo el tema técnico, encajar un poco todas las piezas, que sea fácil de montar, que tenga cierta dificultad, porque si no, claro, resultaría aburrido. Y para esta gente que toca este tema, pues ya sabemos que necesitan un poco de caña. Caña, caña, sí. Entonces es un regalo que recomendáis para Reyes y se puede comprar en la web y sin ningún problema, ¿verdad? Correcto, sí, estamos en varios marketplace y esperamos también llegar a todas las tiendas del hobby. Y se adapta a los tamaños de los comedores, porque como veo que son en tipo puzzle, no hace falta que tengas un comedor inmenso, con un poquito... Sí, sí, correcto, correcto. Vale, pues nada, nada, visitad la web y así lo podéis ver. Crawlerpark.com Crawlerpark.com Vale, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!